Mi nombre es Alejandro Gil Mi nombre es Danilo Bocham Y estamos viendo al Criticólogo Wow, que muchos teléfonos veo Realmente estamos socializando Un placer aquí Alejandro Gil Danilo Comedia, así como nos llamamos las redes sociales Sí, las redes sociales Alejandro Gracias, media vida de Criticólogos Estamos aquí en Social Life Y me encuentro con dos influencers grandes de la comedia Alejandro Gil y Danilo Bocham Danilo, bienvenido a Criticólogo Pues un placer estar aquí Para que me critique, ¿qué es la que hay? Eso es lo que me esperas ¿De qué me esperas? ¿Por qué? ¿Qué yo espero? Que perdón, estaba pendiente Te vamos a criticar bien duro Te vamos a criticar bien duro Tú lo vas a criticar en estos momentos Mira, Criticólogo Te vamos a criticar bien duro Ah, tú eres el criticólogo Cuidado, cuidado Sí Mira, oye Los dos grandes de la comedia Puerto Rico La comedia es algo bien necesario En estos tiempos Después de lo de María Este, ¿cuál es? Te estoy preguntando Todo lo que tiene que ver con cine y televisión ¿Cuál es el estatus Del cine y de la televisión en Puerto Rico? ¿Cómo están las cosas? Bueno, obviamente Ha habido un crecimiento En lo que es el cine local Ya, como hemos visto Pues ha sacado Varias producciones A través de los años Cada vez va creciendo más El apoyo del público puertorriqueño Al cine puertorriqueño Alejandro y yo Pues pudimos participar Estamos Gracias a Dios Todavía tenemos el récord De los dominriqueños Que es la película Que más ha vendido en Puerto Rico Y en el cine Pues ya mente El cine, gracias a Dios Digo, perdóname La televisión La televisión nunca va a morir Este Y gracias a Dios Pues llevamos ya 10 años Ahí en Guapa Televisión Vamos a hablar de los dominriqueños Un momento ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Ustedes esperaban el éxito? ¿Cómo fue esta experiencia De los dominriqueños? Bueno, de mi parte fue estupenda No pensábamos que iba a llegar A donde llegó Sabíamos que era una película Muy buena Esa era una película bien hecha Pero no sabíamos el nivel Que iba a llegar Y me sorprende, ¿verdad? A mí, no sé si a Danilo En la cantidad de personas Que nos conocen por la película Y no por el programa Y llegamos a otro público Que no necesariamente Nos estaban viendo en televisión Lo que dice Alejandro Para seguir lo que está diciendo Cada mercado Pues nos conocen Por cada mercado independiente Alejandro lo conocen mucho Por el blog Y por lo que está haciendo YouTube A mí me conocen más Por lo que es televisión y radio Me conocieron muchas personas Por los dominriqueños Y ahora me están conociendo Por lo que es las redes sociales O sea, una persona Pues obviamente te pueden ver Por lo que es teatro Por lo que es televisión Y eso es algo maravilloso Que te conozcan Por un proyecto independiente Danilo y Alejandro ¿Qué proyectos tienen pendiente Que puedan promocionar ¿Qué proyectos tienes pendiente por ahí? Bueno, yo vengo ahora Con un stand-up en agosto Que lo estoy organizando todavía Se están separando las fechas No lo voy a promocionar Pero lo que sí voy a promocionar Que es mi bebé nuevo Es mi canal de YouTube Alejandro Gil Todos los jueves A las 6 de la tarde Sale un blog nuevo De mi vida De lo que yo hago En la semana Los fines de semana Con los panas En mi casa Con el negocio Así que todos los jueves A las 6 En YouTube Alejandro Gil Alejandro G-I-L Es mío De mi vida Van a ver lo que es mi vida Y es un relajo O sea, es un vacilón Parte de lo que grabamos aquí hoy Va a salir en mi job Mi blog De este jueves también Danilo, ¿qué tienes pendiente? Wow Nada, hoy tengo una obra Mañana también La semana que viene también Se llama La Apuesta Allí en Bellas Artes de Santurce Además de eso Pues estoy con el show viral En El Vocero Me acabo de mirar Todos mis proyectos Este Síganme en las redes sociales Danilo Comedia Porque siempre tenemos Un stand-up comedy Y voy para Texas Para Texas El 1, 2 y 3 de junio Y luego por ahí Vengo con un stand-up comedy Este Con uno de mis compañeros De televisión Al igual que Alejandro Así que no se lo pierdan Ah, y tengo El septiembre 1 El crucero Donde voy a estar allá Promocionando Con En el Ferita del Caribe Vamos a estar ahí Haciendo mi cumpleaños Así que toda la gente Que se quiera montar conmigo Vamos a pasar bien El Labor Day Weekend Y para las últimas promos Sigan el negocio Del Happy Place Es una barra Y Reliable Plomy Que es una compañía de plomería Que tengo Con 5 guavas de plomería Es verdad 200-0808 Llámen Lo dimos Muchas gracias a los dos Y muchas felicidades De verdad Mucho éxito Criticó la go ¡Ey!